Ante la contundencia del material de prueba y la evidencia presentada por fiscales de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, un juez especializado de Bogotá condenó a Sergio Andrés Pastor González, alias 19, uno de los principales articuladores del Grupo Resistencia Portal Américas, y a otros tres señalados integrantes de esa organización, identificados como Marcela Rodríguez Parra, Joan Stiff Zainea Rubio y Fernando Urrea Pérez. Estas personas fueron declaradas responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir. La Fiscalía demostró que los sentenciados se concertaron y actuaron coordinadamente para realizar actos vandálicos de tortura a particulares y agresiones contra fuerza pública en el suroccidente de Bogotá. De otra parte, un fiscal del Grupo de Amenazas adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió la investigación para identificar el origen y el responsable del mensaje dirigido contra el juez especializado de Bogotá durante la audiencia no presencial de alegatos de conclusión y sentido del fallo condenatorio que se realizó el presente 31 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!